Gente, tenemos hoy aquí un baile de mi nueva mascota. Es un Friendocephalus mistatius gali, ¿vale? Es la subespecie gali. Y es una gama de cabeza de sapo o Gettoth agama, ¿vale? Es un bicho desértico al que le he preparado este terrario, ¿vale? Con elementos totalmente naturales. Y pues, van a irse a reaccionar a la vez que yo. Estoy tan nervioso, tío. Nunca había tenido este bicho en la mano. Bueno, me la han enviado los de Okidoki y Reptil House. Muy majos, la verdad. Me han dicho que tienen mucho genio, entonces con cuidado. Que tampoco me quiero llevar ningún bocado. ¿Veis aquí el bicho que es? ¡Qué pasada! ¡Madre mía! ¡Qué chulo! Tampoco le quiero molestar mucho porque como es nuevo aquí... Bueno, no sé si veréis esto, ¿vale? De aquí. Es una membrana que cuando se enfada mucho, hace... ¡Ah! Y la ore. ¿Vale? Le vamos a meter... ¿Veis que está un poco nervioso, hombre? Viene de un viaje, está estresado. A ver si se tranquiliza un poco y os seguimos grabando. Bueno, como es un terrario desértico, lo que he decidido hacer ha sido... Pone un sustrato arenaso para que el bicho se entierre, que ya os grabaré como se entierra, que es muy curioso. También he puesto una piedra roja en la zona en la que está la bombilla térmica, ¿vale? Que no os la puedo enseñar porque está en el techo, entonces tendríamos que agacharnos para enseñarosla y meternos dentro del terrario. Cosa que no quiero hacer para no molestar al bicho. Y aquí, en la parte lateral del terrario, la manta térmica, para cuando el bicho se ponga ahí, pues que esté bien tranquilo. Piedras típicas de acuario, ¿vale? Muy porosas. Eso es lo que le sirve al bicho, es para, aparte de para estar ahí tranquilo, para rasparse y quitarse la piel cuando esté mudando. Un tronco decorativo, una roca de cuarzo, que la veis aquí, que es cuarzo morado, bien chulo. Ahí. Y luego un trocito de pizarra. Y pues vamos, que es una cosa muy sencilla, le añadiré algún tipo de planta, pero no sé, porque al ser desértico, pues eso. Bueno, ahora os voy a hablar de sus cualidades. La primera, y la más curiosa, es que cuando se cabrea, abre sus pliegues, bucales, ¿vale? ¿Cómo se llaman? Es que no sé cómo se llaman. Y, pues para aparentarse el más grande y, pues, achantar a sus presas. También, lo que hace con la cola, ven, enfoca el brazo. Es hacer esto muy rápido, o lo mueve así como lateralmente. Haciendo parecer como una especie de animal que te puede pinchar con la cola cualquier cosa. También otra cualidad que tiene el Frionecivalus, Mistacius Gali, bueno, los Mistacius en general. Que esto se entierra en la arena y hace como un movimiento así muy rápido lateral y se entierra. Y lo mismo hace con la cabeza y lo único que se sobresale son los ojos. Son insectívoros, ¿vale? Entonces su dieta, pues eso, darles cucarachas, grillos, tenebrios, zofobas, langostas, cualquier cosa. O sea, quiero que sepáis que las langostas, o sea, que las zofobas y los tenebrios, los tenéis que dar moderadamente. O sea, como dos veces a la semana. Ya que son animales que tienen mucha grasa, entonces, o sea, son, sí, que tienen mucha grasa. Y eso es lo que hace, que puede hacer que empeore la salud de nuestro animal. Esto, otra cosa, es que cuando le estemos dando de comer, unas dos veces a la semana le tenemos que espolvorear. O sea, no, los dos primeros bichos que les tenemos que dar, se los tenemos que espolvorear con calcio, ¿vale? Si es una cría y tiene que crecer bien y tal. Y si no, pues también, que es bueno para ellos. Y pues eso, un bicho muy curioso. Ahora os pondré unas tomas como come y tal. Vale, vuelve a grabar. Ya está. Vamos a ofrecer otra cucaracha, una cucaracha dubia, que si queréis os haré un vídeo para saber cómo criarlas, ¿vale? Aquí hay un poco el terrario en las que las tengo, terrario en caja de plástico. A ver, ¿qué tal? Esa cucaracha. Se prepara. ¿Veis la boca tan grande que tiene? Qué gracioso es. Me encanta, tío.